No hay huérfana más desamparada en nuestro país que la culpa. De pronto nadie es responsable. Y las palabras de todo el mundo para justificar esta infame transacción es que nosotros no tenemos la culpa, pero hasta aquí es que tenemos que llegar. Me parece que esa es una actitud irresponsable, deshonesta, demagógica, porque si el país está donde está hoy no es por el simple transcurrir del tiempo, ni es que nos ha caído una maldición celestial. Estamos donde estamos por la combinación de corrupción, de incompetencia que ha gobernado las administraciones de este país y por la incapacidad a la que nos obliga nuestra condición de inferioridad política, donde no podemos tomar las medidas imprescindibles para echar este país hacia adelante. Una y otra administración han llevado a este país en marcha forzada hacia el precipicio y ahora quieren que nosotros les asistamos empujando al país por el precipicio. Yo no sé cómo alguien le puede ver razón de optimismo, de felicidad, en esta medida, de lo que se trata es de comprometer al país con una deuda que con toda probabilidad va a terminar siendo impagable. Deuda sobre la cual, aquí no se dicen los detalles de hecho, en otro ejercicio más el enésimo, en lo que va de cuatrenio, de abdicación del poder legislativo, se le está entregando al Departamento de Hacienda, primero, la facultad absoluta de determinar a qué se van a utilizar esos fondos del abanico amplísimo para el cual se dispone la medida. Y se permite, además, que el Departamento de Hacienda, a su único arbitrio, sea quien determine los términos y condiciones en los que se tomará este préstamo, que a grandes rasgos van como sigue. ¿Por qué es que estamos hablando de 2.700 millones y no de los 3.500 que se autorizan? ¿Por qué este tipo de transacción? Es lo que se conoce como una transacción a descuento. Nos vamos a obligar por la cantidad total, pero solamente vamos a recibir una porción, según explicó el presidente del Banco Gubernamental, y creo que casi cito textualmente sus palabras, porque en la condición en la que estamos los inversionistas tradicionales ya no están ahí y estamos en manos de especuladores. De eso es lo que se trata. De gente que va a adquirir esta deuda en unas condiciones inmensamente favorables para ellos, tremendamente perjudiciales para nosotros, para obtener una ganancia jugosísima cuando al cabo de dos años vendan una deuda que va a estar, se va a emitir en unos términos que van a ir entre el 9 y el 12 por ciento. Yo quiero que recordemos cuando aquí hasta se celebraron vistas, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica emitió bonos al siete y tanto por ciento y se consideraba que eso era algo inaceptable, que era algo escandaloso, pues ahora estamos entre el 9 y el 12 por ciento. De eso es que se trata esta transacción, que no va a servir para inyectar al desarrollo económico de Puerto Rico, como falsamente ha querido promover el gobernador que hasta hace apenas par de semanas estaba diciendo yo no quiero que esa emisión sea para deuda vieja, yo quiero que eso sea para invertir en infraestructura. Pues no. De lo que se trata es de refinanciar deuda. Caramba, ¿y cuándo es que uno refinancia deuda o cuándo es que uno celebra el refinanciamiento de deuda? Cuando se hacen unos términos más favorables. Bajan los intereses hipotecarios al 3 o al 4 por ciento y el que tiene su hipoteca al 9, fiesta. Bajan los hace. Refinanciar deuda al 9 o al 12 por ciento no es otra cosa que una medida desesperada a que nos empuja la presión de las casas acreditadoras en cuya palabra se cree aquí como si fuera palabra divina, aunque todos sabemos que se trata de instituciones tan y tan desacreditadas en el resto del planeta que se les está suplantando por otro tipo de entidades que puedan reflejar de una manera más fiel lo que es la condición económica y las necesidades de crédito de los países que sí pueden tomar decisiones por sí mismos. Así que no veo cómo es posible que celebremos lo que es el compromiso de este país con la certificación de su quiebra. De eso es que se trata. Y es fácil decir ahora, no nos queda otra salida. No nos queda otra salida por la culpa de ustedes. Qué pena que el banco gubernamental esté descapitalizado. Yo veía a la gente de la mayoría muy contenta cuando la gobernadora Calderón le sacó mil millones para un programa de comunidades especiales que lo único que hizo fue disfrazar la pobreza en Puerto Rico. Si tan bueno hubiera sido como es, precisamente ayer recibíamos los datos, continúa aumentando, aún en tiempos en que cambia la demografía del país, continúa aumentando el número de puertorriqueños bajo el nivel de pobreza y dependientes de asistencia nutricional. Eso es lo bueno que nos dejó la lucha contra la pobreza y las comunidades especiales. En aquel momento celebraban muchísimo y en aquel momento el Partido Independentista anticipó que esto era lo que iba a ocurrir. Como hemos estado anticipando durante décadas, que un modelo económico que depende de promover la pobreza, de perpetuar el que la gente no se pueda ganar el pan con el sudor de su frente, solamente podía resultar en el estado lastimoso que estamos viviendo hoy. El presidente de la Comisión hablaba de cómo ha habido otros países que han superado situaciones aún peores que las de Puerto Rico. Lo han logrado por dos razones. Porque son naciones independientes que tienen las herramientas para tomar las decisiones que les convienen. Aquí no podemos ni siquiera proteger a nuestra industria porque nos lo prohíbe la cláusula de libre comercio de los Estados Unidos. Y eso a ustedes les parece maravilloso. Aquí no podemos tomar ningún tipo de medida proteccionista, pero nos vemos obligados a subvencionar a los Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Y los casos que se han visto en otras jurisdicciones, probablemente los eventos más dramáticos hayan sido los de Argentina, los de México, de recuperación, ha sido porque esos países, armados con las herramientas de su soberanía, las que nosotros no tenemos, se han volcado en la producción. ¿Dónde está el proyecto de producción en Puerto Rico? En la gente que va a arreglar aviones bajo legislación laboral federalizada, con datos que ninguno de ustedes conoce, que el proyecto es tan malo que ni el presidente de la comisión vino aquí a defenderlo. Eso es, o con los empleos a salario mínimo en Krispy Kreme bajo la ley de empleos ahora. Esa es la perspectiva de ustedes de desarrollo económico, porque en el fondo de lo que se trata es eso. Estamos padeciendo las consecuencias de un sistema que no fomenta la producción porque ustedes necesitan la pobreza en el país para justificar la sumisión a los Estados Unidos. De eso es que se trata esta transacción, de la forma en que ustedes nos han empujado a este precipicio por el que hoy se disponen a arrojar lo que queda del sistema fiscal de nuestro país. Por estas razones, porque me parece que es inaceptable, porque me parece que es una determinación fiscalmente equivocada y porque me parece además que es intelectualmente deshonesto todo este proceso, le votaré en contra.